So nasty, yes sir Tú serás la Cinderella, el el tonto que da pena Y aunque yo no sea un príncipe azul Soy tu amor y tu dilema Y al igual que en las novelas soy el malo con una virtud Él no entiende el procedimiento cuando hay como darte un beso Yo en cambio encuentro el punto débil que te eleva hasta el exceso Y ni siquiera se imagina de ese pacto misterioso con tu alma y tu cerebro Tendrías que volver a nacer Para ver si en otra vida te enamoraré